El agua tibia Es música para mis oídos Quiero bailar una canción que dure toda la vida Y bailarla contigo en el perdido en tu maravilla Quiero cantar nuestra canción y hacer que dure la melodía El canto de tu piel contra mi piel cuando te amo mía Y bailar hasta que salga el sol Y bailar que nos guíe el amor Y bailar que no nos importe nuestra alrededor Y bailar, bailar por el mundo tú y yo Eres como el sueño que uno nunca olvida La muestra de que milagros está en tu sonrisa Cuando no tu corazón es mío Es música para mis oídos Quiero bailar una canción que dure toda la vida Y bailar contigo en el perdido en tu maravilla Quiero cantar nuestra canción y hacer que dure la melodía El canto de tu piel contra mi piel cuando te amo mía Y bailar, bailar hasta que salga el sol Y bailar, bailar que nos guíe el amor Y bailar, bailar, bailar por el mundo tú y yo Mi alma entera navega por el mar de tu amor Estar contigo es mi camino, mi destino preferido Quiero bailar una canción que dure toda la vida Y bailar, bailar contigo en el perdido en tu maravilla Quiero cantar nuestra canción y hacer que dure la melodía El canto de tu piel contra mi piel cuando te amo mía Y bailar, bailar, bailar hasta que salga el sol Y bailar, bailar que nos guíe el amor Y bailar, no nos importa nuestro alrededor Y bailar, bailar, bailar por el mundo tú y yo